Los médicos recién despedidos injustamente por el Ministerio de Salud revelaron las presiones que reciben los galenos que aún trabajan en el sistema público para ocultar la realidad de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Cuando se empezaron a hacer pruebas, digamos, de 12, salieron 7 médicos contagiados, salió esta información a luz y lo que dijo el MinSA, cuando ya habían personas que estaban con síntomas, médicos con síntomas de mi hospital, por ejemplo, que no se lo iban a hacer porque los médicos alarmábamos demasiado a la población, igual como al inicio prohibieron el uso de mascarillas, por eso fue el inicio del contagio al personal sanitario. En realidad, si usted va a revisar los certificados de defunciones, ninguna dice COVID-19, inclusive en los hospitales privados. No dice COVID-19. Entonces, esto es una orden ministerial en la cual yo lo tengo constatado por los médicos que están atendiendo en COVID, en las salas COVID, los cuales me han expresado que es orden directa no poner COVID en ningún diagnóstico y aunque tengan las pruebas positivas a los pacientes, se les pone neumonía típica o en la actualidad se está indicado que se ponga la comorbilidad del paciente básica, por ejemplo, si era diabético que murió sobre una causa asociada a la diabetes. El personal de salud, tanto médicos como enfermeras, pues tienen temor al contagio, mucho más cuando no se cuenta con suficientes métodos de protección. Y la otra incertidumbre, pues es la inestabilidad laboral. Con esto de los despidos, pues no basta con que los médicos y enfermeras se están muriendo, se están enfermando y además los están despidiendo. Todo el material de protección lo hemos comprado los médicos, lo han comprado las enfermeras e incluso las de limpieza, ellas mismas compraban su material de protección. Desde la CPDH se muestra mucha preocupación por este tipo de acciones irracionales que ubican en vulnerabilidad la salud del pueblo. Queremos señalar que desde el 2018 a esta fecha, el Ministerio de Salud ha despedido a más de 225 médicos. Y todo el personal de salud se han despedido alrededor de 460 personas. De tal manera que esto violenta ese derecho fundamental como es el derecho a la salud. Decimos esto porque al nicaragüense que requiere estos servicios, ya no los puede tener dentro de este sentido de que han despedido a estos médicos. Pero también hay una sobrecarga de trabajo contra los médicos que están hoy en día todavía trabajando. Marcos Medina, Noticias 12.